Unos 33 carros de diferentes modelos fueron mostrados en el gimnasio de la Escuela Sinaí, con el fin de recaudar recursos para un proyecto del kinder. Los integrantes del club clásicos y japoneses decidieron unirse a la actividad para colaborar con la institución. Nosotros del club queríamos hacer una obra bonita para una institución, ahí estuvimos averiguando algunos. Y la escuela fue la que más nos pareció, ya que era para los chiquitos del kinder, para las instalaciones de ellos. Y era algo que iba a quedar para ellos y que nosotros no tenemos ninguna ganancia de nada de eso, todo le queda a la escuela. La idea surgió por parte de uno de los integrantes del grupo, que tiene una niña en el kinder y todos los demás decidieron unirse. Él nos comentó la idea y nos dijo las instalaciones como estaban y lo que ellos querían hacer. Entonces nosotros los apoyamos, ahí desde un principio que nos dijo, nosotros comenzamos a correr, a buscar patrocinadores, a hablar junto con la maestra que ha ayudado bastante. Y va para hacer el evento para ellos. El dinero recaudado será destinado a la construcción de un espacio donde los y las pequeñas realizarán sus actividades físicas y recreativas. Bueno, en realidad ellos se nos ofrecieron para hacer un proyecto que va a beneficiar aquí la escuela, en especial el área de lo que es el kinder. Esa zona que estamos con un proyecto de techar un pedacito de esta área para que ellos a la hora de jugar en los espacios afuera no se mojen como en este tiempo estamos de invierno especialmente. Este proyecto cuesta unos 500 mil colones y se esperan también realizar otras actividades para recaudar todos los fondos.